Pero de ahí de Mazatlán, Rogelio Noris, César Ozuna, Jesús Manuel Martín, en el verano, lanzamiento, rola, ya por segunda, el segunda base toma, segundo en out, vuelta para la primera, y doble play. Peloteros que se han formado, lanzamiento, está ahí tirándole, se le escapa la pelota al receptor, recupera el tiro a primera, y saca en el out. México, aquí viene el lanzamiento para la goma, rola, allá por la segunda base, el segunda base la tiene, el tiro a primera, y hay tres a, cuarenta y tres la ruta, aquí viene el lanzamiento para la goma, el tercero se lo cantan y lo ponchó, lo dejaron con Pierre Mosillo, Peloteros y Guaymas Sostioneros, aquí viene el lanzamiento, está ahí tirándole el tercero y lo ponchó. El lanzamiento para la goma, una rolita lenta por la tercera base, levanta el tercero a base, el tiro a la primera, y hay tres a. De los mayos, aquí en este parque de César, va atrás, el paso peligroso, la bola va para atrás, la bola va para atrás, la bola va para atrás, va para atrás, va para atrás, y se fue, con rumbe, Jorge Alberto Vázquez, vaya.